Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, comenzamos. ¡Hola a todos mis chio bonitas! Bienvenidos al canal. Continuamos con Final Fantasy VIII Remastered, aquí RomanFF comentando con vosotros y seguimos en el modo reto. En el episodio de hoy veremos toda la parte de Fisherman Horizon, haremos toda esta parte. Ahora tenemos que encontrarnos a Shu por aquí, que creo que nos avisaba de que hay un barco ahora por la cubierta del nivel 2, etc. ¿Vale? Un barco de Galvadia. Y vamos a ver. Tenemos que buscar a Eleon y todo eso. El caso chicos, ahí veis. Modo reto, ¿vale? Las reglas del reto las tenéis ahí en pantalla, como siempre. No maquias, no enlaces a parámetros, ¿vale? Por aquí. Solo objetos para curar, no habilidades de apoyo, no extraer magias de los enemigos y aplicarnosla. Tipo cura, revitalía, espejo, todo eso, ¿vale? Coraza. Y solamente el comando extraer está permitido para conseguir los jefes de los enemigos, ¿vale? Así que, con eso, pues ya estamos al tanto, ¿no? A ver, Roman, aquí tenemos a Shu. ¿Has visto al director? Está en la enfermería. ¿Crees que ha pasado algo? Si vais a la cubierta del nivel 2, lo entenderéis enseguida. Se acerca un barco, parece del ejército de Galvadia. A lo mejor la bruja está con ellos. Y viene para vengarse. Tengo que avisar al director. Bueno, tranquilos, que no viene idea, ¿eh? Venga, level 2. Y bueno, chicos, llegamos a una parte de hoy que la verdad es de mis favoritas. Vamos a pasarlo muy bien, seguramente. Me podrá dar la nostalgia un poquito. En esta parte, porque siempre traigo buenos recuerdos de este juego, ¿no? De cuando lo jugué en mi infancia. Y bueno, me quedé en esta parte, la verdad, bastante marcado. En la parte de Fisherman. Bueno, pues, más que nada, por una pequeña anécdota, ¿vale? Que tampoco quiero contar ahora, porque va a ser muy larga. Y tampoco va al caso, ¿no? A ver, un barco. ¿Será de Galvadia? Quizás un día la cuente. Director Kramer, ¿está usted ahí? No está. ¿Quiénes sois? ¿Sois de Galvadia? Somos sets. Este es el barco de Edea. Somos los sets de Edea. ¿Sets? En efecto, los sets blancos. Vamos hacia allí. No estamos armados. No estamos armados, Squall. Venimos en Son de Paz. Queremos hablar con el director Kramer. ¿Dónde está? Aquí estoy. Hemos venido a buscar a Elyon. Aquí corre peligro. Me temo que es cierto. Aquí no está segura. ¿Elyon? ¿Aquella niña de Windhill? Román, ¿tú la conoces? Ve a buscarla. Está en algún lugar del jardín. ¿Quiénes son estos tipos? ¿Qué relación tienen con Elyon? ¿Román? Sí, señor. Ya voy, Direc. Tranquilo, Direc, que lo sé todo, ¿eh? Román, Elyon era aquella chica, ¿verdad? ¿La niña pequeña que vivía con Laguna? Me parece que sí. ¿Y dónde está, eh? Vamos a buscarla, cada uno por su lado. Román, ¿quién es Elyon? ¿Es alguien de aquel mundo? Venga, Rinoa, deja de hacer preguntas, ¿eh? No te pongas celosa. Al igual que Kistis. Vale, nivel 1 y nos vamos a la biblioteca. ¡Gracias! 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 Lo siento! Aquí vamos de nuevo, cada vez hay más cosas que no entiendo. ¿Por qué a mí? Yo tengo bastante con mis propios problemas. Yo tengo bastante con mis propios problemas, no me mezcles en esto. Lo siento. No, no cuentes conmigo. ¿Roman, has visto a Elyon? Ejem, soy yo ¿Estás bien? El león ha murmurado que... Somos los únicos con quienes puede contar ¿Por qué la gente depende tanto de los demás? Cada uno tendría que ocuparse de sí mismo Bueno, bueno, es tu personalidad, es cual, esa Hasta ahora he salido adelante sin la ayuda de nadie Siempre he vivido así y me ha ido bien Aunque seguro que cuando era un crío no podía hacer nada solo Dependía de los demás Debo admitirlo, he llegado hasta aquí con la ayuda de otra gente Ahora me las apaño solo perfectamente Sé qué hacer para sobrevivir Ya no soy un crío No, no es verdad La verdad es que no estoy seguro de nada Estoy confuso ¿Qué tengo que hacer para salir adelante sin la ayuda de nadie? ¿Alguien puede decírmelo? ¿Alguien? Estoy pidiendo ayuda, después de todo ¡Ele! Estoy solo Pero no te preocupes Me las podré apañar aunque no estés Aprenderé a hacerlo todo solo Ya verás Vamos, Skull, arriba Hola, otra vez No estaba durmiendo Así que no me digas Pones cara de angelito, ¿eh? Rinoa Ah, ¿no? Me ha parecido que hablabas en sueños Si supieras lo que has dicho Que estás muy buena Eso ha dicho, Rinoa Vamos a dar una vuelta ¿Otra vez? Aquello fue un tour por el jardín Ahora es solo un paseo Ve tú sola Este es un lugar seguro No corres peligro No necesito protección No es por eso Escucha, Roman Si estás siempre solo Acabas pensando demasiado Eso no puede ser Te tomas las cosas Demasiado en serio Lo que intento decirte es que Esta humilde servidora Os pide, chicos Que os suscribáis al canal Eso Os pide Esta humilde servidora Se sentiría muy honrada Si Vuesa Vuesa Vuestra Merced Aceptara su compañía Tal vez os sirva de distracción No será esto igual Las faltas de fotografías Que lo de Final Fantasy VII, ¿no? ¿Qué opina Vuestra Merced? Venga, vale Sí Le seguiré la corriente Vale Gracias mil Vuestra Merced Vuesa Venga, pues Vamos Vuesa, vuesa, vuesa Vuesa Merced Ok Vale Ahora Hola a todos Os habla el Direc Por fin vuelve a funcionar el sistema de megafonía interna ¿Eh? ¿Qué? No acaba de levantarse el día A ver si pica alguno ¿Qué? Roman Roman Leonhard Ven enseguida a mi despacho Repito Roman Ven enseguida a mi despacho Por favor Mantened todos la calma Es muy importante Que no salgáis del jardín Hasta nuevo aviso Gracias por vuestra colaboración Hey, what's up, Direc? Roman Gracias por venir Estas son tus órdenes Tienes que desembarcar en Fisherman Horizon Con Cell y Rinoa Buscad a las autoridades locales Y disculpaos por este incidente Dejad claro que no se trata de un ataque Aprovechad la ocasión para inspeccionar a la ciudad Sí, señor ¿Por qué siempre me toca a mí? ¿Qué pasa, Roman? ¿Tienes algo que decirme? ¿No? Los sets no son simples máquinas de guerra Quiero que seáis gente de mundo Especialmente tú, Roman ¿Por qué yo? Eso es todo ¿Por qué yo, señor Cramer? ¿Qué pasa? ¿Vamos a Fisherman Horizon o qué? Estamos a punto Desembarcaremos en Fisherman's Horizon Los disculparemos por lo que ha pasado E inspeccionaremos la ciudad Tíos, yo creo que podemos ir a Fisherman's Horizon Por la cubierta del nivel 2 Porque la entrada está bloqueada, ¿no? Pues venga, allá vamos ¡Vamos! El niño de las cartas Aquí estamos Aquí vienen Hemos venido a avisaros antes de que desembarquéis Somos gente pacífica Por eso en nuestra ciudad está prohibido luchar ¿Entendido? Entendido Somos representantes del jardín Venimos en son de paz En ese caso, bienvenidos a Fisherman's Horizon También la llamamos FH Porque es más corto ¿Por qué no vais a la casa del jefe de estación? Está en el centro de la ciudad El jefe de estación es el alcalde de FH Eso es justamente para lo que hemos venido Me alegro de ver que nos entendemos ¡Qué destrozo! Lo siento muchísimo No hemos podido hacer nada Hemos perdido el control del jardín No te preocupes Lo importante es que no hay heridos Además, nos encanta reparar todo tipo de cosas Espero que tengáis una buena estancia Gracias, hombre Buen hombre Ah, y esta música Qué maravilla para mis oídos Oye ¿Ese eres el jardín de Balaam? Sí ¿Cómo lo sabes? Claro que sí Lo pintamos nosotros Hace mucho tiempo Aquellos eran buenos tiempos Saluda al jefe de estación de mi parte ¿Vamos? Bueno, pues chicos Esta parte se merece un pedazo de like Que compartáis el vídeo, por supuesto Porque seguimos con el reto a tope Mira, mira qué imagen tan bonita Es increíble Buah Estoy muy emocionado Ahí, señor Señor ¿No habéis podido controlar el jardín de Balaam? Debe ser por falta de mantenimiento Sí, será eso Quizás Por ahí abajo hay una revista Pero ya sabéis que no vamos a conseguir el 100% Con lo cual Continuamos y ya está ¿Quieres bajar el montacargas? Sí Muy bien Uy, si estuviera aquí selfie Que le encantan los montacargas a la tía ¿Vais a estar? ¿Estar? Ese país tan avanzado que está en el otro extremo de las vías Pensaba que iríais La mayoría de la gente que pasa por aquí se dirige a Estar Los transportes no son buenos Y dicen que lo mejor es ir andando Es increíble, ¿verdad? Bueno, no os molesto más Acabáis de tener un accidente, ¿verdad? Ya podéis subir Vale, vamos por aquí abajo, chicos Primero Y cobramos Ok, vale Entramos aquí Y por aquí tenemos al jefe De estación Con su mujer Sentaos Iré al grano ¿Cuándo os vais? Dios No se anda por las ramas Nos iremos tan pronto como el jardín pueda moverse ¿Y eso cuándo será? Todavía no lo sé Cuando se arregle Ni siquiera sabemos cuál es el mecanismo que lo hace mover Nuestros técnicos os ayudarán Repararán el jardín Y os proporcionarán todo lo que haga falta ¿Qué te parece? ¿Permitir la entrada de extraños en el jardín? Yo solo no puedo tomar esta decisión Si no tienes autoridad para decidir Ve a hablar con tus superiores Perdone, pero... ¿Por qué quiere echarnos de aquí? Seguro que tiene sus motivos Además, no importa Vosotros sois guerreros Gente que soluciona los problemas por la fuerza Eso va en contra de nuestros principios Nosotros creemos que todo puede solucionarse hablando Si la gente se comprende, no hay necesidad de luchar Es cierto, tan cierto que hasta da sueño La violencia solo genera violencia Por eso queremos que os vayáis de aquí Volvamos al jardín Vale, aquí tenemos un punto de extracción Por aquí Con Artema Con lo cual, si queréis Ahí tenéis la pedazo de magia A Artema Es muy tentador en este reto Artema Pero ya sabéis que no se puede No está permitido, chicos Roman, te irás sin decirle nada, tío No podemos esperar que nos reciban Con los brazos abiertos en todas partes ¡Sososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososos Seguramente. Aceptad la responsabilidad. No me importaría luchar, pero no me gusta que me hablen así. Flo, no podemos dejarlo en sus manos. Solo saben arreglar las cosas por la fuerza. Se está pasando, tampoco es eso. Hablando se entiende a la gente. Ojalá tuviera razón. Vale, es a ver, nos venimos por aquí. Aquí tenemos otro punto de extracción con revitalía. Nadie. Vamos a ver. Todo esto por aquí, perfecto, vale. Ok. Venga, sigamos chicos. Es un viejo dioso, pero no podemos abandonarlo. ¿Por qué pierden el tiempo con el pobre anciano? Si lo que Galvadia busca es el jardín. ¿De qué hablarán? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Aquí no hay ninguna Eleon. ¿Eleon? ¿Quieres que le prendamos fuego a tu ciudad, eh? ¿Eso quieres? Te digo que no, miento. No sé quién es esa Eleon. Parece que es verdad. Pero la ciudad la incendiaremos de todos modos. Orden de DEA. No, por favor. ¿Qué tal si empiezo por ti? ¡Al ataque! Así se habla, Roman. ¡Eh, tú! Métete con nosotros. ¡Alto ahí! Identificaos. Somos sets. ¡Hey! ¡Han aparecido los sets! ¡Que traigan el inexpugnable! Sé que contradice sus ideales, pero... Esto es lo único que sabemos hacer. ¡Roman! ¡Yeah! ¡Ah, había ganas! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí lo tenemos! La máquina de la base de misiles Una vez más Vaya pedazo de máquina Acabemos con ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Leviathan aún no tiene el apoyo Yo creo que es hasta mejor así Pero que vaya con el apoyo, tío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Deviatán, por ahora es el mejor, chicos! ¡De momento! ¡Gracias! ¡Vamos, maldita máquina! ¡Explota! Por cierto, si utilizáis la habilidad de Diablo aquí, arrebatar, conseguiréis un adamantino, ¿vale? Ahora la Leonhard es igual. Otra forma de conseguir adamantinos, aparte de convertir la carta de Minotauro, ¿vale? ¡Eso es! ¡Explota, maldita máquina! ¡Gracias! Magia de Estado El apoyo de Libiatán ¿Y a quién tenemos dentro de la máquina? ¡Oh! ¡A nuestros compañeros! ¡Román! ¡Qué bien verlos sanos y salvos! ¡De veras me alegra! ¡Selfie! ¡Clist y Sirvin! ¡Me alegra veros de nuevo! ¿Y el jardín, tío? Es una larga historia, pero... El jardín está a salvo ¡Bien! Y vosotros, ¿cómo habéis llegado aquí? ¡Román! ¿Qué tal si dejamos las explicaciones para más tarde, eh? ¡Tienes razón! ¡Cell, Rinoa! Llevad a Selfie y a los demás al jardín Yo patrullaré una vez más la ciudad Me has sorprendido, ¿sabes? Parecías tan feliz de ver a Selfie y a los demás ¿Mmm? Nunca te había visto así, Roman Tan tierno Bueno, es que... De verdad me he alegrado de verlos ¿Y qué? No, no, nada Me parece muy bien Que te preocupes por tus amigos ¿Mis amigos? Oye, Roman ¿Habrías sentido lo mismo si... Si hubiera sido ella en vez de Selfie y los demás? No sé Depende de las circunstancias, supongo ¡Ey! ¿Cómo has sabido lo que iba a decir? Eres un libro abierto, Rinoa Es que estamos comunicados ¡Ay, ay, ay! ¡Nos vemos luego, Roman! Bueno Mejor déjame a mí, Rinoa Con esta música Y ya hablamos Aquí tenemos la estación Tenemos aquí un punto de extracción más Con prisa Nada Bueno, y vamos a volver Me habéis salvado la vida ¿Hubiera preferido que no lo hiciéramos? No, pero tampoco os daré las gracias No es necesario Eso lo que... Eso lo que... ¿Qué? ¿Qué es lo que quiero decir? Quisiera que nos comprenda No somos solo una banda de pendenciarios Ah, no No sirve para esto ¿Qué más puedo decirle? Nada Es inútil No me haga caso Adiós Quédate ahí Jefe de estación Enhorabuena, muchacho Has estado muy bien Luego iré a recoger Aquel montón de chalarra Vaya, gracias Las cosas que tengo por ahí Me las regaló un artesano Shumi Como los dos hacemos trabajos manuales Nos entendemos bien Vale No te he preguntado Pero bueno Aquí tenemos al borracho este Que por cierto Ya que estamos aquí Vamos a comprar colas de fénix Que no tenemos Si quieres una habitación Son cien guiles Por noche O necesitas alguna otra cosa Hacer compras, claro A ver Esto por aquí Vamos a comprar Veinte Que tenemos pasta Ultra poción Venga, sí Tres más A ver Algo más, algo más Antídotos Colirios Agujas de oro Aguas benditas Panacea Bueno Tienda de lona Sí Seis más Poción de jefes También Y ya está Ya está Hasta la próxima Bueno Bueno y ahora sí chicos Nos vamos a guardar Aquí tenemos otro punto de extracción Lo tenemos justo por aquí Que es escudo Y no sé la verdad Por qué ahí Se para la música No lo sé la verdad Pero nada chicos Ya en el siguiente vídeo Seguimos por aquí Vale La siguiente parte En modo reto Si os ha gustado el vídeo de hoy Como siempre comentadlo Compartidlo Dadle a like Suscribiros al canal Para más vídeos y series No olvidéis activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Con más Final Fantasy VIII Remastered Adiós ¡Gracias!